Hace poquito tuvimos un inconveniente en la Escuela Guatemala, que abrieron el gas y abrieron el gas, donde hicimos el gas completo. En la 44 hicimos también el gas completo. Acá está la gente de la arquitectura escolar y los directivos de Lidú, también acompañando lo que recorre periódicamente las obras grandes de cada uno de los puntos de la provincia, que es importante poder resolverlo, que es importante entender también que cuando hay un problema de gas no se parcha, tenemos que resolverlo porque Camusi también así lo exige, porque lo exige Distrigat y porque es nuestra responsabilidad hacer las cosas como corresponde. Una de las cosas que ha sucedido, nosotros en la Escuela 44, por ejemplo, de Gallegos, la hemos trabajado en forma general, no únicamente lo externo, sino también lo interno, y terminamos con el tema del gas. Una denuncia anónima dice que hay pérdida de gas, fue Camusi, y no hay pérdida de gas, no hay ningún tipo de inconveniente, no hay ningún tipo de problema, porque creo que lo importante también de esto es que no únicamente hace la obra, sino hace seguimiento, hacer cada uno de los controles, porque en este caso es lo que tiene que hacer el Estado. Se viene trabajando ya en la parte técnica de lo que es el Instituto, también del Consejo Provincial de Educación, en lo que es mantenimiento de escuelas, donde el mantenimiento lo hace el Consejo Provincial de Educación y nosotros hacemos lo que son obras mayores, lo que es refacciones generales, lo que es seguimiento de cada uno de los trabajos. En este caso es incorporar a estudiantes, juntamente con profesionales de diferentes áreas, para hacer el seguimiento diario de diferentes tareas que tienen que ver con los establecimientos educativos de toda la provincia. Es un trabajo muy importante que van a desarrollar y ahora con lo que es el receso invernal también. Sí, por supuesto. Aparte, mirá, nosotros venimos de 28 también, donde tuvimos un colegio donde vamos a poner en funcionamiento la caldera, la parte del gimnasio, donde había una parte que estaba hecha con anterioridad, digamos, hace muchos años, que no había sido declarada. Bueno, la vamos a hacer nueva para poder hacer la instalación de lo que es el gimnasio, las calderas y conectarlo directamente a lo que es la conexión nueva. Bueno, de a poquito seguir trabajando en cada uno de los puntos de la provincia y lógico que en esta época donde por ahí se tiñe un poco la política en campañas de propuestas, donde te dicen, por ejemplo, que uno de los temas que van a tratar es mejorar el establecimiento educativo como eje de campaña, en realidad eso es una obligación, eso es una responsabilidad del Estado y lo tenemos que hacer todos los días.